Este es el primer pulpo, aquí mismo en la orilla Pulpo pequeño, pero eso indica que puede haber buenos pulpos, eso es buena señal De llegada, miren, cerquita de la orilla De llegada al punto de pesca, está empanado todavía, como las 6 de la mañana, o el que se juntió a la hora Este es como las 7 y media de la mañana, más o menos, de llegada Acabo de encontrar uno aquí abajo, no tiene ni un metro de agua De aquí me envié un pulpo pequeño, por ahí se va a quedar Voy a buscarlo de buen tamaño, no grande, para llevarlo para la casa Y no sé que más me voy a encontrar, porque si veo este pulpo aquí Entrada, quiere decir que hay más pulpo todavía Entonces no sé cómo será el día de hoy, así que vamos a continuar Vamos a ver 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 Gracias.